Es el Ho'oponopono. El Ho'oponopono es un proceso de sanación ancestral hawaiana. Se trata de resolver los conflictos o las situaciones problemáticas que pudiera haber en la familia, básicamente. Así surge el Ho'oponopono. Si tratamos de entender un poquito más allá el concepto, un poquito más a profundidad, pues nos podemos ir al pasado, ¿no? En donde las islas de Hawái están en medio del océano, lejos de los continentes. Y por lo tanto, pues como en cualquier cultura, había problemas, había situaciones de conflicto, había situaciones en donde se rompía el balance en las relaciones humanas. Por lo tanto, surge la necesidad de crear algo que pudiera ayudar, sobre todo a la familia, a la Ho'oponopono, a resolver este tipo de conflictos. Así es como nace el proceso del Ho'oponopono. Entonces, bueno, surge el Ho'oponopono para precisamente volver a recuperar ese equilibrio, ese balance entre las relaciones de la familia, pero también de la comunidad en general. Entonces, ya sea los padres, los abuelos, los hermanos mayores, los tíos, eran los que cuando veían que había alguna situación de conflicto, inclusive a veces de enfermedad, llamaban a los que pudieran estar involucrados para hacer ese diálogo profundo a través de ese proceso. A principios del 2021, conozco en la aplicación de Clubhouse a Kumupa Lorenzaki. Kumupa Lorenzaki tiene un jalao. Un jalao es una escuela. Se llama Mana o Molokai, en donde soy miembro estudiante y estamos aprendiendo ya desde principios del 2021. Entonces, ¿qué aprendemos ahí? Bueno, acerca de espiritualidad hawaiana, acerca de cultura hawaiana, pero principalmente acerca del Ho'oponopono. Y sobre todo, para poder ser luna Ho'oponopono. ¿Qué es luna? Luna es una palabra que implica, en inglés se traduce como practitioner, a mí me gusta el término como facilitador, en donde luna o haku, también se le llama haku, a la persona que lleva a cabo las sesiones de Ho'oponopono con una persona o con varias personas de la familia que quisieran resolver alguna situación de conflicto, de problema, de distanciamiento, en donde la luna o haku, Ho'oponopono, se encarga de llevar a cabo ese proceso. ¿Para qué? Para recuperar el aloja, recuperar el balance. La palabra Ho'oponopono tiene un significado muy profundo, muy importante, sobre todo. Si la dividimos la palabra en tres partes, es Ho'oponopono. Ho'oponopono es la parte de la palabra que implica causar, provocar, hacer que algo suceda, ¿no? Es esa acción. Pono es uno de los pilares de la espiritualidad hawaiana. Pono es esa conducta correcta, en balance, para llevar a cabo todo lo que es bueno, todo lo que está bien, todo lo que es justo. Entonces, Pono es una forma de vida, es una forma de ser, es una forma de pensar, en donde todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, pues debe de estar dirigido a eso, ¿no? hacia el bien, hacia el aloja, hacia un balance de la persona. Pero aquí es importante subrayar que crean en Hawái una sola palabra utilizando dos, o más bien repitiendo la misma palabra. Entonces, Ho'oponopono. La palabra Pono se repite. Esto le da una profundidad y una importancia a la palabra. Entonces, se puede traducir como hacerlo muy bien, hacer bien el bien, hacer lo correcto, hacer lo justo. Entonces, al repetir esa palabra, se le da esa importancia y esa profundidad al Ho'oponopono. El Ho'oponopono es un proceso. Proceso implica pasos. Por lo tanto, pues todo esto que estamos aprendiendo, pues no tiene nada que ver con repetición de palabras, con mantras, ni siquiera se menciona que es un proceso fácil, porque resolver conflictos no es sencillo. Entonces, ¿qué pasa en el Ho'oponopono? Tratamos de buscar esas pohacus. Pohacu es una palabra hawaiana que significa piedra. Entonces, si visualizamos una piedra, ¿qué es? Es algo fuerte, es algo pesado. Entonces, cuando nos suceden ciertas cosas en nuestra vida, regularmente, pues, podemos acumular ese tipo de pohacus y las vamos recogiendo a través de nuestra vida. ¿Qué tipos de conceptos pudieran asociarse con este tipo de pohacus? Pues, estamos hablando de rencor, estamos hablando de resentimientos, estamos hablando de celos, de coraje. Y si visualizamos las rocas que traemos cargando, pues, ¿qué pasa cuando traemos una carga pesada? No podemos avanzar, no podemos caminar rápido, no podemos sentirnos ligeros. Al contrario, si traemos una carga muy pesada, nos duele el cuerpo, pesa, cala. Entonces, la idea del Ho'oponopono es encontrar esas pohacus, descubrirlas, ¿qué las provocó? ¿qué hizo que acumuláramos esa carga emocional? Y de esa manera, poder ir detectando una a una para deshacernos literalmente de esas piedras. Se trata de llegar al perdón, pero no nada más decirlo, sino realmente llegar a una estabilidad emocional para poder perdonar aquella situación, aquella persona que pudiera haber sido parte de esta situación de recoger estas pohacus. Entonces, bueno, es importante este proceso. puedo afirmar que provoca un cambio de vida, puedo afirmar desde mi propia experiencia personal que la sesión de Ho'oponopono me cambió, me liberó, este, y por lo tanto, yo tomé esta responsabilidad de compartir todo esto que estoy aprendiendo en español porque los kumus lo comparten en inglés, ¿no? Todos los kumus de la isla de Molokai que pertenecen al mismo linaje de más de 50 generaciones. Ellos han aprendido todo esto que nos están enseñando de forma oral. Entonces, imagínense la sabiduría, el ike que están compartiendo, que ellos poseen y que lo han aprendido de forma oral a través de generaciones, a través de sus kumus, a través de sus kupuna, kupuna son los sabios de la comunidad y somos un grupo de estudiantes que estamos aprendiendo de como Palorens aquí en Mana o Molokai. Si ustedes saben inglés, si ustedes entienden en inglés, sigan directamente a como Palorens Anki. Él es la fuente de sabiduría, él es la fuente que nos está enseñando y que está compartiendo con todos nosotros acerca de lo que es Ho'oponopono y, por supuesto, en general, espiritualidad hawaiana y cultura hawaiana. Pero bueno, mi tarea es compartirlo en español. Cualquier comentario, pues, por favor, escríbanlo aquí en el video, en los comentarios o mándenme un mensaje a mi correo o en Instagram, también me pueden mandar mensajes en privado. Entonces, bueno, la idea es compartir, es compartir esto que a mí en lo personal me cambió la vida totalmente y aprender acerca de los pilares que son la base de esta fundación que nos sostiene para poder estar en balance personal, en equilibrio emocional, en vivir ese aloja, ese amor incondicional con uno mismo y con los demás. Entonces, bueno, estamos aquí compartiendo, espero que les guste este video, por favor, si les gusta denle like, comenten, compartan y suscríbanse al canal, porque pues con su apoyo puedo seguir haciendo videos. Muchas gracias, soy Flor Toraya. A hui hou.